Hola chicos, yo soy Indara y este vídeo va a durar muy poquito porque es solo para presentarme, es decir, para la presentación. Bueno, vamos allá. Bueno, yo soy Indara y os preguntaréis por qué estoy en pijama. Bueno, es que ya era de noche y ya no puse el pijama y no tengo tiempo de grabar solo en este tiempo ahora mismo. Y ya no me voy a cambiar de ropa y digo, bueno, ¿qué más da? Esto es solo para la presentación, voy a grabar en pijama. Bueno, en realidad mi mote es Indy, pero mi verdadero nombre es Indara y este es de aquí. Indara y este es de aquí. Bueno, como habéis visto, esa de ahí era yo. Bueno, y ya ha terminado este vídeo, os dije que iba a durar muy poquito porque era solo para la presentación. Y bueno... Bueno, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la semana! ¡Hasta la semana! ¡Guitara!